Open Data Puebla nace como un proyecto en el que nosotros tratamos de aprovechar los datos abiertos que tiene el gobierno para que los sean los ciudadanos, principalmente los programadores, los periodistas, los diseñadores, quienes desarrollen soluciones para problemas públicos. ¿Qué quiere decir esto? Porque el movimiento Open Data, o de datos abiertos, tiene la idea de que todos los datos o todas las investigaciones que se realicen financiadas por el gobierno, por fin y al cabo son financiadas por el gobierno. Eso quiere decir que esos datos deberían también pertenecer a la gente. Y en un esfuerzo de transparencia y de colaboración, los diferentes niveles de gobierno abren estas bases de datos para que después se utere. Sin embargo, Open Data va un paso más allá. Es decir, no tenemos que esperarnos a que el gobierno dé todas las soluciones, sino que somos los mismos ciudadanos quienes podemos programar y podemos crear, en este caso, aplicaciones móviles o aplicaciones web que resuelvan problemas. Parecen cosas muy grandes, muy fantásticas, pero en realidad los Open Data nos ayudan a resolver problemas ciudadanos muy simples. Cosas como tener una aplicación para reportar dónde vemos un graffiti y pueda ir el gobierno a taparlo. Cosas como reportar dónde hay un bache y pueda de pronto el gobierno tener un mapa y saber qué calles son prioritarios para pavimentar. Entre otros, en este Open Data Puebla, que es la cuarta edición que se hace en México, se ha hecho en el Distrito Federal, en Monterrey y en Zapopan. En esta cuarta edición nosotros convocamos a muchos actores de la sociedad civil para que vengan y participen. Y además estamos haciendo un esfuerzo de sensibilización, trayendo gente muy importante, gente por ejemplo de Google México que estuvo la semana pasada, para platicarnos qué es esta idea de Open Data, qué es el hack cívico, cómo podemos nosotros desde nuestras propias tricheras ayudar en estos esfuerzos ciudadanos. Yo quiero agradecer también a las diferentes instituciones y a los diferentes niveles de gobierno que nos han abierto las bases de datos que vamos a estar utilizando en nuestro esfuerzo. El esfuerzo se divide en dos partes, que son las charlas, las charlas que se realizaron la semana pasada y este viernes. Y el sábado de México se realizará con un hackathon de datos abiertos. ¡Gracias!